Hola a todos chicos y chicas, soy LordFastFood de mi canal LordFastGame y estamos en un nuevo día de Dawnstar y empezamos a estar en una situación un poco crítica, no lo llamaría tanto si un poco peleaguda estamos lejos de, digamos, una zona que no hayamos ya sacado casi toda la comida disponible oh, que guay y nos comemos ya hasta las flores, por Dios no, y tenemos que volver a través de una zona bastante complicada porque tenemos nada de comida, nada y menos y me gustaría me gustaría me gustaría aquí no que me quedo muy muy jodido me gustaría, lo que digo, volver a la zona en la que empezamos para ahí pensar hacia dónde investigar porque por ahora sinceramente no tiene pinta de tener mucho futuro esta zona aquí tendríamos un Cooked Monster Meat pero no sirve para nada y menos por aquí en serio que putada pasar por aquí vamos a perder un montón de oh 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 madera gratis madera gratis pala gratis ¿para qué la quiero? no lo sé pero es gratis es gratis es gratis gratis es bien gratis es bien vale, esperar en serio en serio ¿crees que es buena idea meterlo por aquí? ¿enrique? no 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 seguramente esto no sea nada de buena idea ir por aquí en vez de por el otro lado pero parece que es bastante más directo que más rollo, que más rollo, que más rollo, que más rollo oye Chester ah, ya me acuerdo yo aquí de la batalla en campana entre arañas y oh ¿qué tal colega? no me he acordado yo de ti oye ¿vienes a por mí? no puede ser tío pero si éramos colegas ya, ¿no? por lo menos me he ido a Narnia vámonos, vámonos, vámonos Chester 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 no te quedas quieto, Chester Chester cago en todo vale, vale vale, vamos a medio montarnos una base en la zona donde yo creo que podemos establecernos mejor un pavo tío, que hace aquí un puto pavo bueno, pues a ver, la zona buena era la de aquí así que por fin hemos llegado lo que vamos a hacernos es un un cofre vamos a empezar a establecernos un poquito vale, vamos a vaciar un poco a Chester por ejemplo este voy a vaciar medio también un poquito este es lo único que llevo, ¿qué tal? engranajes papiro una cosa esta a ver, hay cosas para guardar y no el sombrero ahora mismo caché, caché que necesitas comer no, y mazo necesitas comer mazo chatrap vale, vale no sé no sé por qué sé que esta zona la decidí que me parecía muy buena en un vídeo anterior y decidí pues ya que lo he dicho ser consecuente con lo que digo y por eso decido establecerme aquí pero tampoco recuerdo demasiado el por qué exactamente así que establecerme que tampoco me voy a quedar mucho los huevos podridos y la nitrita se queda en el suelo vale lo que vamos a hacer es hacernos una tienda más una trampa más madre mía es que estoy de siesta en serio estoy post siesta y los días que me he hecho siesta aunque han pasado ya dos horas y pico desde que me la he echado estoy súper empanadísimo y además si haces que vas te echas una siesta y va hasta la mañana todo grogui súper dormido y luego te despiertas y te metes directamente al ordenador ah mira si se ponen me acuerdo ya ya que se podían poner cosas en las trampas oh más semillas vale 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 pues nos hemos hecho ya una base una mini base y con esto no creo que me pase nada más interesante por la noche así que nos vemos en más episodios de Don't Star si os ha gustado dale a like favoritos suscribiros y hasta luego chau